Bueno, con vos hablemos específicamente de productos. ¿Qué productos se utilizaron? Bueno, este año nosotros lanzamos la línea de esencia y la línea materia, que son las dos nuevas texturas que incorporamos este año como innovación y que esas líneas tienen dos y tres diseños cada una. Y bueno, en distintos espacios usamos los productos de esta materia. Bueno, primero, vamos a recorrer la biblioteca, está altísima, en un ambiente muy angosto. Bueno, es un espacio del estudio PQR, que es una biblioteca hecha con teca limo, es un diseño de la línea esencia, combinado con el azul nuevo que hemos lanzado, el azul de acero, que es una combinación de buen impacto, de mucha elegancia, porque la teca limo justamente tiene un diseño que es gris, bien neutro, con la veta bien marcada de la madera y mezclado en su corazón de la biblioteca con el azul de acero, que también es un diseño muy elegante. Bueno, en el ambiente contiguo, una resolución que fue premiada. Sí, el espacio de, perdón, Sergio Murchnik y Cintia de Wynn, que se llama la biblioteca, es una biblioteca bastante novedosa en cuanto a su escritorio, en cuanto al tipo de biblioteca en sí, y ellos además le agregaron la innovación de colocar un material que se llama el concreto Metropolitan, que es una melamina que imita el hormigón visto. Bueno, y después otro de los que vimos también, una biblioteca que está conjugada, una madera con un color gris neutro. Claro, ese es el espacio de Viviana Melamed, que es una especie de star, con una biblioteca bien imponente, también diseñada en teca limo, pero ahí está combinada en este caso con un visón, que es un diseño, un color neutro, que combina muy bien con las maderas grises y amarronadas, claras, que también es una biblioteca que está trabajada con doble espesor, con calados, con una doble altura, que hace un material muy elegante del espacio en sí. También quería destacar el espacio número 3, que fue el Foguer para Maciza, que lo desarrolló José Luis Zacarías Otimaño y Julio Ropel. Julio Ropel es el presidente de Dara Argentina, Decoradores Argentinos Asociados, un espacio que hicimos en conjuntos para de alguna forma resaltar un star que tiene la casa, que tiene un foyer realmente muy importante, donde concebimos la aplicación del material cortado en franjas y unidas entre sí, y a su vez con un proceso de curvado muy particular en melamina 5,5 milímetros para lograr una estructura envolvente en un espacio que simula un nido, que simula un cono, que realmente es una figura geométrica extraordinaria y que ha gustado muchísimo tanto al público como a la prensa en general.